¡Golazo, señores! ¡Wow! Espero que con eso Gutiérrez pueda estar inspirado. Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con la copa de casa, señores. Vamos a darle chance a nuestra banca, nuestra reserva. Vamos a que tengan un respiro de minutos en el campo. Y que, ¿por qué no en la próxima temporada ascender a un jugador a la filial, a los once iniciales la próxima temporada? Así que vamos, vamos a ello. Son los cuartos ya de final. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! ¡Mira, jálale! ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Le hiciste bien! ¡Lo hiciste muy bien, compadre! Tenemos casi pura reserva, pura banca. Ya que la importancia ahorita es que descansen nuestros jugadores, los titulares, los que están peleando la Liga y la Champions. ¡Ah! ¿De quién es el pase? ¡Uy, bien! ¿A dónde? ¡Vámonos por ahí! ¡No, no, no! Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Aguántese, aguántese, aguántese! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tranquilos! El único titular es el portero, Soet. ¡Ah, canijo! ¿Quién habrá sido? Bueno, sí tenían que atender a alguien porque eliminamos, eliminamos a la Juve, señores. ¡Claro que sí la eliminamos de la Champions! ¡La Champions! ¡El señor Champions ya no está en la Champions! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Bien! ¡Qué buena Gutiérrez! ¡No bueno! ¡No bueno! No, ¿qué le pasó? ¡Pum! ¡Trallazo! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, Gutiérrez! Este Gutiérrez no es lo que esperábamos, la verdad. No ha rendido. No sé si sea porque nos hace falta subirle más el nivel. Porque está nervioso. No ha aprendido todavía el alemán, el holandés. ¡Uy, qué buena! El alemán, el holandés. Mira nada más, papá. Pero no, no, la verdad es que no ha rendido lo que debería. Se esperaba más de este chaval. ¡Hijo de mi vida! ¡No, no, no! ¿A dónde? Mira, te la presto. Te la incorporaste. Arriba. Bien. Vaya, Gutiérrez. Vaya, Gutiérrez. ¡Vaya, Gutiérrez! ¡Hijo de mi vida! ¡No juegues! Vamos a ver la repetición. ¿Hay repetición de eso? No, 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 no. No, no hay. Pero estuvo muy bueno, ¿eh? A ver, ¿quién llega? ¿Quién llega? ¡Fum! Mmm, le estorbamos, creo. Mmm. No, bueno. Estorbamos. Muy bien, compadre. Estamos haciéndole presión y más, compadre. ¿Qué les pasa? Qué buen toque. Uy, bien. Uy. Gutiérrez, no la rigues, Gutiérrez. No la pierdas. No importa. Le vamos a tener que darle un poco más de fe, más confianza, confiar en él y que en algún futuro podamos, podamos, este... Puede hacer algo el chavo. Que sea protagonista de algún gol, un partido importante. ¡Gracias! Ramzular. Buena. No bueno, ¿qué quises hacer, compadre? Primera mitad del partido ¿Sabe que tenemos en la cancha Romero? Se ve ahí lesionado Vamos a exagerarle Vamos a poner a Montes como delantero A ver si inspira al chaval A nuestro Gutiérrez Y Ramselar Tierrez Se nos va, se nos va, se nos va a ir Tranquilos, tranquilos todos, tranquilos Todos que aquí tenemos Controlado Eso Vámonos Uy, 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 estamos presionando muy bien ¿A dónde dice? ¿A dónde? De la media cancha no pasa Patray Entra Patray Ramselar Vaya Gutiérrez Hasta que haces buen pase, compadre Ah, no puede ser Vamos a ver la repetición No, no, bueno No, bueno Y así como queremos ganar la copa Si no estamos metiendo goles Ahí se está espantando el jugador Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Tranquilos Qué golazo de Ramselar Y hay que Hay que escuchar a la afición Claro que sí Mira nada más Y el pase es de Montes Sí, el pase esísimo de Montes No conforme con goles También hace pases Y ahí está Ramselar Bien, papá Golazo señores Guau, espero que con eso Gutiérrez Pueda estar inspirado A ver, vamos a ver la repetición Pum, papá La desviaron Sí, desde ahí No, pues Así como Y estamos en semifinales ya señores Si no pasa un milagro para el otro equipo contrario Estaremos en semifinal ya No, pero yo no creí ese compadre Angelino Vamos a entrar con Angelino Vamos, mi cambio Orange Banker Sí Me la apiles Te la doy Uy, 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 uy No, puede ser No, bueno ¿A quién le diste ese tiro pase? No puede ser Pero bueno Si te está entendiendo el video Me ayudan muchísimo Con tu like Tu suscripción al canal Para que no te perdas Nenún momento De cada partido De nuestro PSB Nuestro querido PSB A ver, Gutiérrez Bien La tapó bien el arquero La verdad Puro vuelo de los arrequeros ¿Qué pasa aquí en Holanda? Señores Corre, 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 corre Corre Ah, minuto 87 Y este marcador Ya no se mueve A ver, papá ¿Qué haces? Uy, faltísima Y el árbitro No la cuenta Uy, Gutiérrez Bien Va Montes Va Montes Ay, 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 ay Montes Vamos a ver Montes Mira nada más Pum, papá Trae Y ahí enojándose El portero Y con justa razón Lo están dejando solo Y llegamos a semifinales de la copa de casa Muy, muy bien Recuerda que si te está gustando La serie Me ayuda muchísimo Con tu suscripción Al canal Para que no te pierdas Esa final Porque si El objetivo es llegar a la final Ganar la liga Y llegar a la final Y llegar a la final En la Champions La directiva dice Que está conforme Con haber llegado A las eliminatorias De la Champions Pero nosotros Queremos más Traemos equipo Solo espero no Encontrarme Al Barcelona Porque ellos Si me ponen Un baile Pero sabroso Ok Vamos a dejarlo hasta aquí Recuerda que si te está Gustando el video Seguimos con Primer lugar Con 48 puntos El segundo lugar Es Ajax Con 43 Así que Recuerda Suscríbete Dale like Y déjame un comentario Para estar animando A estos muchachos Del PCB Nos vemos en un próximo video Adiós